Que lo que, lo de la cueva de revés En la calle me tienen para porque bajo esteven Esteven cigar, bujeron, le me dan vistillas porque bajo esteven Si no estás sentado te mando a poner de pie Pa' que tú le llegues para como debe ser Las mujeres están por pilas, las botellas están por pilas Las máquinas están siempre por de gasolina Cuando yo te parto, no habrá siluano Que a ti te puedo ver Tu jeva vive llamando Y nosotros la estamos matando Somos la moda, lo que tiene la emisora Poniéndola toda la hora, dando mucho de que hablar Un besito de la caja, yo no trazo por mi caja Tu jeva conmigo quiere mangar